Ha pasado más de un año y yo te puedo decir ahora que estoy tranquila, que estoy en paz, que hubieron momentos muy complicados, muy duros, muy difíciles. Y sabes que sí quiero contar esto porque cuando murió Carlos Luis Morales, el prefecto, yo me sentí muy identificada con su dolor. Yo me sentí muy identificada con lo que él estaba viviendo. Imagínate, juzgamiento mediático, cuestionamiento, linchamiento en redes, desprendimiento de cierta parte de su núcleo. O sea, todo jugaba un papel muy parecido a lo que nosotros como familia estábamos viviendo. Y en realidad mi estatus acá, yo tengo estatus de asilada, asilada política, mi esposo tiene un... Mi amor, ¿cómo sé? No, perdón, yo soy refugiada, mi esposo es asilado. Así es, yo soy refugiada. Y sabes que tener esa paz y esa tranquilidad de saber que estoy tranquila acá me generó esta paz familiar en todo el sentido de la palabra. Y Dios fue abriendo estas puertas que tú me comentabas, que tú dices, ¿cuándo en mi vida? O sea, escúchame, ¿cuándo en mi vida me iba a imaginar que yo me iba a internacionalizar? Se abre porque entramos a un restaurante y Dalo se encuentra con un amigo. Tú sabes que Dalo ha vivido diferentes exilios en este país desde muy pequeño y tiene sus amistades acá. Y Panamá es muy pequeño y todo el mundo se conoce. Entonces, hola, Dalo, ¿qué fue? Entonces estábamos ahí y dice, ay, te pregunto a mi esposa. Ay, ¿cómo estás? ¿Y tú qué estás haciendo? Yo esto. Ay, no, yo estoy trabajando en un canal de televisión. Entonces yo metidísima. Y yo dije, ay, yo soy animadora de televisión. Entonces, ah, le digo sí. Y harto talento tengo. Entonces, no te creo. Bueno, me imagino que me googlearon. Gracias a Dios las cosas positivas. Y ta, ta, ta. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, hay una propuesta, hay un programa en la mañana. El programa es diario. Pero cuando yo salí de la televisión hace dos años, casualmente yo salí por decisión personal por estar en mi casa con mis hijos y con mi familia, como siempre he querido. Manejar mi tiempo. Entonces cuando me llamaron, lo que yo sí les dije, chuz, es que no puedo estar todos los días. Porque ya me imagino, el mundo de la televisión es así como me ves. Pestaña, maquillaje, corre para aquí, corre para allá. Y yo ya viví eso durante 30 años de carrera. Yo dije, no, definitivamente no quiero como que volver a lo mismo y despreocupar la parte más importante que tengo que es mi familia. Y me dijeron, bueno, pero podemos hacer que tú vengas una vez, dos veces a la semana, el tiempo que quieras. ¿Sabes qué? Esa oportunidad de decir el tiempo que tú necesites, uno o dos, yo dije, no, definitivamente es para mí. ¿Y eso no se había dado antes en televisión local? No, porque, bueno, no lo había, ni siquiera yo me había atrevido a decir, ay, yo voy una vez a la semana. No, no se me ocurrió. Yo cuando salí de la televisión, yo me sentía saturada. O sea, quería estar en mi casa, había muerto mi madre, me daban ataques de pánico, sentía temor volver a animar. Imagínate, era muy difícil para mí. Y yo dije, no, es tiempo de como que de guardarse. El cuerpo te lo pide también. Y como fueron 30 años, yo dije, ya, no es que alcé mi micrófono como para colgarlo, sino para dejarlo en stand-by un ratito. Cuando me dicen, oye, no hay problema, puedes venir a hacer el trabajo una o dos veces a la semana, y dije, perfecto. O sea, me cayó como anillo al dedo. Me encanta el programa. El programa es un programa de corte de mañana, o sea, mañanero. Es un programa magazine, ama de casa, pero hay muchas entrevistas de corte humano, de corte político, de corte social, de corte deportivo. Hay moda, o sea, hay muchas cosas de las cuales yo me puedo como que desenvolver bien, y me gusta. Entonces, es hablarle a la ama de casa de Panamá con otro estilo totalmente diferente. Canal 21, NEXT, es el canal, NEXT de Panamá. Canal 21, y el horario es de 9 y media a 10 y media de la mañana, a 11 y media de la mañana. Y yo estoy todos los viernes. Cuando me dijeron qué día, yo pensé, a ver, es viernes, me parece que es ideal, es chévere. Entonces, estoy todos los viernes, y de verdad que me gusta mucho. Me siento en casa, me siento a gusto. ¿Sabes lo que más me gustó? Que, más allá de lo que decían las redes, vieron en mí el talento. ¿Tienen su amistad con los Chávez Palomé? Continúa mi amistad. Mi cariño siempre va a estar ahí, mi cariño y mi corazón para ellos. Siempre. Porque acá, como te digo, no voy a tener mi carretilla porque no la tenía, pero vamos a vender hamburguesas con todas sus salsas, la salsa de albahaca, cebolla caramelizada, la chimichurra, la hija de la casa, todo. La cebolla, perdón, la Gaby completa, la Gaby suprema, la Gaby sencilla. ¿Y Gaby va a estar atendiendo? Sí, obvio, pues. Si yo voy a estar en la cocina, los choripanes, voy a hacer el moro con costilla, que acá la gente no conoce lo que es un morito.